¡Duro! 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 Compañeros, buenos días a todos. Vengo a darles cuenta, a actualizar la información, cómo están las cosas. Ustedes saben que la Suprema Corte se alineó con los intereses del Presidente de la República y negó el amparo respecto de la inconstitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores. Pero hay que decir, y esto es lo importante, que ese juicio de amparo no es la última palabra en el conflicto de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Y hay que decirlo porque el manejo que está haciendo el gobierno federal, otra vez, es un manejo tendencioso, es un manejo mentiroso. La Corte lo que dijo, y lo dijo mal, pero esto es lo que dijo, que el decreto de extinción de Luz y Fuerza es constitucional. Lo que no dijo la Corte es que las relaciones de trabajo se terminaban con el decreto ni dijo tampoco que Comisión Federal de Electricidad no fuera patrón sustituto. Dijo la Corte que estos dos temas los tiene que resolver la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y hasta después de que la Junta resuelva las dos cuestiones, entonces tendrá nuevamente un juicio de amparo para que el Poder Judicial diga al respecto la última palabra. Aquí en la Junta tenemos dos juicios, el que promovió el SAE y el que promovimos nosotros. Hace unas semanas, tres semanas, poco más, nos notificaron el laudo de la Junta dando por terminado las relaciones de trabajo y sabíamos que venía así. Porque el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no es más que un empleaducho del secretario de Trabajo. Y lo que van a resolver aquí en la Junta será siempre en contra de ustedes. Porque quien preside esta Junta es un enemigo declarado de los trabajadores de Luz y Fuerza, como lo es de los trabajadores mineros, como lo es de todos los trabajadores de este país que viven justamente de sus manos, de su fuerza de trabajo. De la Junta no podemos esperar nada. Si estamos en la Junta es porque tenemos que pasar por esta etapa. El jueves pasado, hace dos días, presentamos la demanda de amparo en contra de este laudo que dictó la Junta dando por terminado las relaciones de trabajo. Es falso, como lo han manejado algunos medios, que con eso esté resuelto el conflicto. Si no, no estaríamos aquí ni nosotros ni ustedes. Los asuntos debieron acumularse porque finalmente en los dos juicios estamos resolviendo lo mismo. Imagínense ustedes si están a la Junta que no hay contradicción o que no puede haber contradicción entre un juicio donde el SAE demanda la terminación de las relaciones de trabajo y otro donde nosotros estamos pidiendo la reinstalación. Pues evidentemente que puede haber contradicción. La esperanza que tenemos es que la Suprema Corte haya hecho el favor al Presidente de la República al aprobar, digamos, el decreto de extinción de Luz y Fuerza y que ese favor tenga límites si es que a los ministros de la Corte les queda todavía algo de dignidad. Algo de respeto al derecho. No tienen madre. Al final de cuentas, al final de cuentas, el Poder Judicial de la Federación sea en un tribunal colegiado o sea otra vez la propia Corte tendrá que decidir si las relaciones de trabajo se dieron por terminadas por el decreto o deben continuar evidentemente como debe de ser con Comisión Federal de Electricidad. No hay hoy por hoy la posibilidad en los juicios y eso tengo que ser muy honesto con ustedes de rescatar a Luz y Fuerza del Centro. Pero desde luego que hay la posibilidad de rescatar los trabajos de todos y cada uno de ustedes. Desde luego que hay la posibilidad de rescatar la representación del sindicato de Cristiano de Electricistas. Este sindicato que ha hecho historia que es definitivamente una de las organizaciones más honrosas de este país ahora que festejamos, no sé qué festejamos que conmemoramos 200 años de una supuesta independencia que no sé de quién hayamos dejado de ser dependientes que lo seguimos siendo pero si algo en los últimos 100 años desde la revolución tenemos de qué enorgullecernos es de la lucha de este sindicato y este sindicato va a seguir luchando va a seguir dando de qué hablar y dentro de 100 años estaremos hablando de los 195 años del sindicato Mequino. ¡A huevo! Seguimos en la lucha porque ustedes siguen en la lucha. Muchas gracias.